Con los años se agiganta y me persigue cada vez más de cerca. El miedo a la muerte y el miedo a la vida. No el miedo a la muerte y a la vida, el miedo a la muerte y el miedo a la vida. No el miedo a la muerte y el miedo a la muerte. No el miedo a la muerte y el miedo a la muerte. No el miedo a la muerte y el miedo a la muerte y el miedo a la muerte. No el miedo a la muerte. No el miedo a la muerte. No el miedo a la muerte.